Ahí, ahí viene el poni, un millonario bonitivo y sencillo que no tiene moni moni, pero tiene un millón de amigos El poni está pa' mao, pa' mao, el poni está pa' el biche, el poni es una basta mami, pero pa' mao pa' que te sirve El poni está pa' mao, abuelo, tu sabes quien soy yo, 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 yo Yo soy, seguro que yo soy, yo soy el poni, yo soy el poni, yo tengo moni, yo tengo moni, yo tengo moni, si me conoce la bala, mi mano, mano pa' arriba, no lo hago, mira Continuando con la programación de Estelares del Sábado, les saluda Edi Monterroso y estoy enlazado a México directamente con Adán Cortés Salas, un estudiante universitario Muy buenos días, mi estimado Adán, ¿cómo te encuentras? Hola, buenos días Eric, muy bien, gracias aquí en México y muy agradecido por el espacio Joven que interrumpió la ceremonia del Nobel allá en Noruega, platica a qué universidad perteneces y qué es lo que estás estudiando Bueno, yo pertenezco a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM y bueno, estoy estudiando Relaciones Internacionales, ahorita pasando a cuarto semestre Platícame un poquito de tu historia, qué te llevó a manifestarte de esa manera, qué te llevó a llegar a Costa Rica, a manifestarte hasta allá en ese país centroamericano y después Noruega para que tú hagas tu manifestación respecto a esta situación que está pasando lamentablemente en México, respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa Claro, bueno, pues estos viajes yo los tenía planeados ya desde hace un tiempo con unos amigos que conocí en Cuba, una amiga española y un amigo noruego Con una amiga española me fui a Costa Rica y bueno, con el noruego pues a visitar sus tierras, ¿no? Claro que bueno, cuando yo hice estos viajes, también pues no solo era de vacaciones, ¿sabes? También me llevaba a la situación que vivíamos en mi país, en la mochila Y pues en Costa Rica tuve la oportunidad de participar en esta manifestación que hubo de costarricenses en apoyo a los mexicanos Entonces, pues esa fue mi participación, yo llevo mi bandera, una máscara de águila, unas alas que hice porque dije, bueno, no sé cuántos Realmente apoyando a los mexicanos, pero pues este mexicano va a estar ahí por justicia, ¿no? Entonces, fue eso, nada más fue un día, el resto del viaje en Costa Rica pues fueron vacaciones Pero creo que con esas, me entrevistaron, ¿no? En diversos medios de comunicación en Costa Rica Y pues ya salí en noticieros y después al siguiente día fue la marcha, pues sí, sí fue algo grande Entonces fue primera plan en algunos periódicos de Costa Rica Después cuando llego a Noruega, pues yo igual seguía con el plan de turismo, de conocer Y bueno, fue eso hasta los últimos días que yo tenía pensado estar en Noruega cuando me entero que se va a llevar a cabo ahí la ceremonia del premio Nobel de la Paz Entonces yo pensé en hacer algo respecto a lo que estamos viviendo en México Y pues bueno, ya al final terminé haciendo lo que ya todo el mundo sabe Pero bueno, no era como realmente un plan muy formulado Ni los viajes se dan precisamente para esto, me entiendo, simplemente se fue dando y pues ahí estuve Pareciera que fuera planificado lo que ibas a hacer porque llegas a Costa Rica como de vacaciones, como dices Pero ahí iba a ser un apoyo, tal vez se podría decir internacional respecto a los 43 normalistas de Ayotzinapa Después dices que te vas de vacaciones a Noruega También coincide con la fecha de la premiación del premio Nobel de la Paz En tu mente no estaban planificadas esas fechas específicas de las manifestaciones en Costa Rica y la presentación del premio Nobel de la Paz en Noruega ¿Ibas solo? ¿Cómo ibas o cómo llegaste? Sí, pues iba de vacaciones, pero de hecho pasa algo muy curioso con Costa Rica porque yo perdí el vuelo que iba a salir el viernes Terminé llegando hasta el lunes a Costa Rica Pero en ese fin de semana pues estuve en las redes sociales Y fue cuando vi el evento de la marcha de los costarricenses en apoyo a los mexicanos, ¿no? A los mexicanos desaparecidos Entonces ese fin de semana cuando me entero pues salgo y es cuando me quiero comprar a un mercado la máscara Y nos voy a comprar estas cosas que utilicé en la manifestación de Costa Rica Y pues igual, o sea, lo del... O sea, de hecho fue el primer... Costa Rica fue cuando se llevó a cabo esta marcha O sea, pegué de cien mis cosas en el hostal en el que me esperé Y fui a participar en la manifestación Después en... O sea, hasta los últimos días que platicando con mis amigos noruegos me comentan que se va a llevar a cabo la ceremonia del Nobel de la Paz Entonces yo realmente nunca imaginé, ¿sabes? Llegar tan lejos Pero, o sea, yo simplemente quería expresar ese mensaje por tantas personas O sea, no solamente los 43... Los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa Sino tantas personas que han desaparecido en México Y que simplemente después ya nadie se acuerda de ellos Ya los familiares se tienen que quedar con su dolor Porque no hay respuestas por parte del gobierno sobre su desaparición Y es como si se los tragara a la tierra, ¿sabes? Entonces eso era lo que a mí me inspiraba para actuar O sea, yo personalmente en mi familia han sufrido los nuestros familiares niños Y sé lo que se siente, ¿no? Esa angustia de no saber dónde están tus familiares Si estarán bien, si los van a regresar con vida Entonces creo que, bueno, yo ya estoy trabajando en eso personalmente Y quería hacer un llamado a toda esa comunidad internacional Que está con los ojos puestos allí en esta ceremonia Para que voltearan un segundo a ver la realidad que se vive en México Es válida tu actuación en ese momento específico de la presentación de los dos premios Nobel de la Paz Porque si llegaste a ocupar lugares donde hay una gran barrera de seguridad Para poder llegar hasta donde llegaste ¿Cómo llegaste a colarte ante los medios de prensa? Porque únicamente son ellos los que tienen el acceso cercano hacia ciertas personalidades ¿Y cómo lo hiciste? Pues simplemente, bueno, cuando entré Me entré yo como un invitado más No entré por zona de prensa porque lo intenté Pero no tenía ninguna acreditación Pues que la fila de los invitados Y yo simplemente dije, bueno, si alguien me pregunta Mi identificación o lo que sea Pues voy a decir la verdad, ¿no? Que no traigo invitación Ni que soy un mexicano que simplemente quiere estar presente en la ceremonia Pero pues no me pidieron mi identificación Claro que hubo muchos filtros de seguridad De un catero, detectores de metales Pero pues yo, o sea, mi plan no tenía nadie Me llevaba ninguna navaja, ni mucho menos Entonces, pues simplemente pasé los filtros Ya cuando estaba dentro de la ceremonia Pues todos tenían un lugar asignado Yo obviamente no tenía asiento Me senté en un lugar que vi vacío Traté de como, no sé De pasar desapercibido, ¿no? Saludar a la gente como si nos conociéramos Y no sé, o sea, tratar como de encajar Para que no me diera como No sé, como que no pertenecía, ¿no? Cuando reciben los premios Malala, Yisafzai y Sayarti Pues es cuando todo el mundo me pie Y yo me voy acercando, ¿no? Todos se ponen de pie y de pie Aplaudir, yo me voy acercando Hasta delante del escenario Después con mi cámara me voy acercando Ya cuando pasa esa barrera de los invitados Me empiezo a acercar más con mi cámara Y ya cuando, bueno, lo siento lo suficientemente cerca Es cuando extiendo la bandera y me acerco a Malala ¿Cuáles fueron tus palabras? ¿Y cuál fue la respuesta de Malala? Bueno, yo acabo de decir que yo antes Antes de la ceremonia la encontré Tuve la oportunidad a un gran hotel En donde ella estaba hospedada Y cuando iba bajando las escaleras Yo era la única persona que estaba allí Ahí sí entré como prensa Era el único fotógrafo que estaba ahí dentro Y la saludé Le dije que, bueno, en México la situación también Muy crítica Que también no se estaba respetando el derecho a la educación Que es lo que, bueno, Malala está peleando, ¿no? Eso es como un principio de Malala Entonces Me saluda en este hotel Y pues me dice que sí Me sonríe Y pues, bueno, ella obviamente está apurada, ¿no? Entonces se va Y ya cuando paso al escenario Pues creo que ella me reconoce Y sabe que no estoy ahí para hacerle daño Ni mucho menos Y simplemente le digo Por favor, no te olvides De que en México también estamos luchando Por la justicia Y por la educación, ¿no? Entonces es lo único que alcanzo a decirle Antes de que el de seguridad me tomara Y qué pasó después de que dijiste esas palabras Las autoridades, ¿cómo se portaron contigo? ¿Cuál fue la actitud de ellos hacia ti? Bueno, pues los policías noruegos en general Las autoridades noruegas respetan mucho los derechos humanos En ningún momento fueron agresivos conmigo Obviamente sí querían saber cuáles eran mis intenciones De estar ahí, me interrogaron Pero pues yo no tengo, o sea, ni tenía nada que ocultar Entonces simplemente les dije la verdad Que yo estaba en Oruega de Turismo Simplemente me enteré de esta ceremonia Y quería pues hablar, ¿no? Por tantos paisanos que han sufrido durante tantos años O sea, porque ya son muchos años Que han estado en esta situación de violencia en México Y ya lo empezamos a ver como algo normal Para que desaparezca gente Que muera gente a diario En esta guerra contra el narcotráfico Entonces simplemente, bueno, no sé Las autoridades siempre fueron muy amables Lo que sí nos solicité Asilo en Noruega Porque, bueno, yo no quería ser el siguiente Estudiante desaparecido, ¿no? Obviamente ahorita al hacer mi imagen Pues también me vuelvo vulnerable Ahorita pues me siento Bueno, esta solicitud de asilo De Noruega y me deportaron Sin ningún proceso legal Eso creo que, bueno Todavía tengo una voz Apelando contra esta decisión De haberme deportado Porque no hubo ningún proceso legal Para que se fuera esta decisión Entonces, pero, y bueno Mi temor era, ¿sabes? Llegar a México Y que con mis comentarios Y con lo que he dicho He incomodado, no sé A alguien, ¿no? Y que después me fuera A buscar a cerrar O peor aún a mi familia Ahorita, pues afortunadamente Hay muchos medios de comunicación Interesados en mi opinión Y, pues, no sé Que están cerca de mí Siguiendo mis pasos Lo que preocupa es Cuando esos medios de comunicación Bueno, y este como boom mediático Termine Pues no quisiera quedar vulnerable, ¿no? Entonces, aún considero Dependiendo de cómo vea La situación en México Considero que se espedir asilo A otro país Entonces, porque ya Obviamente hay mucha gente Que está detrás de mí Tanto para bien Como para mal Entonces, vamos a ver Cómo se van las cosas Y, pues, de todas formas Como yo lo mencioné Si tenía que volver a México Lo voy a hacer con la cara Y a seguir luchando Por mis ideales, ¿no? ¿Tú cuando decides pedir asilo ¿Lo haces antes de interrumpir Tal vez la premiación De los nobels O lo hiciste después? Lo hice antes Porque, bueno, yo Lo hice exactamente Un día antes No me entero De los premios No recuerdo un día antes Al día siguiente Cuando solicito asilo En una parte Como prevención Y en una parte Como reacción Prevención Por lo que yo Más o menos He ideado hacer en Noruega Nunca creí, te digo Llegar tan lejos Y otra parte Como reacción Ante lo que había hecho En Costa Rica Yo Unos días antes Había hablado con mi hermano Y me comentó Que la situación Se estaba poniendo en fe Aquí en México Porque habían arrestado Algunos líderes De las marchas Que habían aparecido Otras dos mujeres Estudiantes Asesinadas Entonces Pues me preocupé Por mi ¿Sabes? Porque yo En Costa Rica Salí en la televisión Salí en periódicos En la radio Y eso Y eso es lo que yo decía Pues no quiero ser El siguiente ¿No? El siguiente blanco Sí, no, por supuesto Yo solicité El asilo Un día antes Y pues Ahorita Estoy considerando Si solicito Por acá Asilo A algún otro país Dependiendo Te digo De cómo me sienta Cuando los medios De comunicación Dejen de De preguntar Un tanto por mí ¿No? Había que pagar Una fianza Para que tú Salieras De la cárcel ¿Conoces A las dos Personas Que pagaron La fianza? ¿Cómo se comunicaron Contigo Si es que lo hicieron O cómo fue El pago De la fianza? Sí, bueno Yo no los conozco Personalmente Yo no tuve Ya después De que fui Arretado Por lo que hice No tuve oportunidad De estar en libertad De nuevo En Noruega Entonces No los conozco Personalmente Son unos músicos Noruegos Que bueno No Sus nombres No son difíciles De pronunciar Pero bueno Les agradezco En cada oportunidad Que tengo Y yo también Espero Tener el tiempo Para rastrear Su contacto Y echarles una llamada Y claro que sí Agradecerles A tanto Que ellos Fueron Los de la Los de la Iniciativa Pues hicieron Como una Una Colecta Entonces Este Pues eso Fue lo que Lo que ellos Hicieron Y claro que estoy Muy agradecido ¿No? Porque eran 15 mil Coronas Noruegas Como dos mil Cien dólares Más o menos Honestamente ¿Tienes miedo O crees De que no va a pasar Nada con tu vida? La verdad Que estoy Estoy preocupado Si tengo Tengo miedo De lo que me pueda pasar Te digo No en este momento Pero si en un futuro ¿No? Mi papá La otra vez Me comentó Que una persona Se le acercó Y que Le hizo un comentario Como Que dejara yo Perdón la palabra Lo digo literal Que dejara de estar Haciendo chingaderas ¿No? Refiriéndose a lo que yo Hacía Entonces Pues digo Igual en las redes sociales Hay un montón De gente Que amánimamente Me ataca Y me amenaza ¿No? Entonces yo espero Que en eso quede En puras amenazas Y Pero pues si Obviamente Pues Estoy en una posición Vulnerable No hay mucha gente Que admira lo que hace Pero también hay mucha gente Que no le gusta Entonces Pues simplemente Me queda confiar Y Y ver ¿No? Y ver como se van Haciendo las cosas Y nunca O sea nunca Se me va de la mente La opción de solicitar Quizás En lo político En otra En otros países Adán Cortés Salas Estudiante De la UNAM Muchísimas gracias Por tu información Mantengámonos Informados De la situación A donde Pueda llegar Este caso Como te digo Es admirable Tu actuación Nadie Tendría tal vez El valor De hacerlo Pacíficamente Ya que hemos visto En otros lugares Donde Han tirado Algunos Artículos A las personas Que están hablando Porque no están De acuerdos A su situación Política Pero tú lo has hecho De una manera Educada Respetuosa Y como dices Te presentaste Unos momentos O un día Antes Con la Señorita Malala Y te recibió Muy bien Pues ibas Con intenciones Buenas Que nunca se olvidara De la situación Que está pasando En México Respecto A los estudiantes A los estudiantes En general Estaremos en contacto Adán Cortés Muchísimas gracias Que pases una feliz Navidad Muchas gracias Y pues sí Yo también Espero lo mejor A seguir adelante Muchísimas gracias Por el espacio Y claro que sí Que ya estarás Sabiendo noticias Y espero que sean buenas Hasta luego Gracias Adiós De Fresno A San Francisco Sacramento A San José Salir a Santa Rosa Desde la 1010 Ha llegado un movimiento Que crece sin parar Ha llegado un movimiento Que da mucho que hablar Es hecho en California Más que un programa Un movimiento Con Eddie Mani Chego para quedarse Hecho en California 1010.com Oh yeah